Bueno, nos encontramos ahorita en Uvita, Osa, Punta Arenas, Costa Rica. Vean qué bonita, primero vean qué bonita la parte por la que vamos pasando, una parte de como de un bosquecito bonito, bastante sombra. Ando en compañía de Jair, el de este de acá, y Freddy, que lo vemos ahí atrás. Ahí vemos a Freddy. Vamos camino a la playa de acá. Y vamos a conocer parte de acá, de la zona. Entonces vinimos aquí por estos lugares para venir a conocer. Nos encontramos, como les decía, nos encontramos en Uvita, Uvita, Osa, Costa Rica, donde hace poco anduvo el famoso cantante Sam Smith. Ese es el mismo lugar donde anduvo el famoso artista. Este, él anduvo acá por la zona de Vallaballena, anduvo por estos lados de acá. Y nos encontramos acá. Allá, como ven, ahí, ahí atrás, justamente ahí, ahí ya vemos el mar. Bueno, no se observa todavía, pero ahí está el mar. Este, la verdad es que esto es una playa lindísima. Esta es una de las playas más lindas que hay acá en la zona. Esta se llama Playa Chamán. También, a un costado, está Playa Vallaballena. Este, pero aquí la verdad es que, si no me equivoco, la vez pasada que vinimos, esta playa tenía la bandera azul ecológica. Creo que aún la debe tener. Es una de las playas más limpias de acá en la zona. De hecho, que mañana, mañana sábado, vienen unos, con el SINAC, que vienen mañana para, este, limpiar la playa. Es el día de mañana, mañana estarán limpiando acá la playa de Playa Chamán. Entonces vamos a ver cómo nos va el día de hoy. Esperando que sea un día exitoso, en compañía de Jair y en compañía de Freddy, que ahí lo vemos. Estamos entrando, estamos llegando ya a la playa. La inmensidad del mar es impresionante. Aquí está apenas, apenas para ponerla, la tienda. Vamos allá. Espérate, para ahí. Abran esa cosa, ya voy. Aquí vemos la inmensidad de este mar, es hermoso. Es bellísimo. Estamos buscando un taxi en estos momentos. Vamos a ver si ya encontramos uno. Entonces, vamos a ver si ya encontramos uno. Parece que ya encontramos uno. Parece, parece. Ya tenemos taxi. ¿Tenemos? Él es el papá de una amiga mía. Cuando tenemos alrededor de las 2.44 minutos, este, bueno, estamos entrando al taxi. Bueno, más bien, ya está. Por amor de Jesús. Aquí vamos en el taxi. Aquí vamos en el taxi. Aquí vamos en el taxi. Estamos en el taxi. Ya, vamos a tomar rumbo. Es que andábamos cambiándome de casa. Sí, conseguimos taxi. Ya casi, ya. Vamos llegando ahorita. Ya, ya llegamos. Vamos, papi. Ahí está la guisfería. Permiso. Vamos llegando. Ella es una compañera. Ella. Estoy adentro. Estoy con una mujer. Ya. Yo voy a saludar a Michael. Ahora sí, vamos a ver si se puede, ¿verdad? Porque uno es una persona humilde. Uno a uno. Tiene, tiene que... Ah, ve. Aquí hay un problema. No llega el perro. ¿Qué, Michael? ¿Cómo me le va, mamá? Todo bien. ¿Qué, señor? ¿Cómo me le va? El otro señor de allá. ¿Cómo me le va? Todo bien, aquí estamos. Bueno, ya, ya, ya estamos acá. Este, este, ¿ya llegamos? Aquí vemos, andamos por la carretera acá en Huita. Este, ahí vemos un... Está llenazo. Está llenazo aquí completo. En un famoso bar acá que hay, que se llama Al Chile Que Si. Este, está bastante, bastante lleno a estas horas. Pero de hecho que ese bar está lleno y es de muchas personas que son, este, norteamericanas. La mayoría de ellos son norteamericanas. No se ve, pero allá vemos un poco. Vamos a ver si se ve la luna. Ahí está. Ese reflejo que ven ahí, esa es la luna. Ahí está la luna. Ahí vemos nuestro humilde luna. Ahí está. Cuando tenemos las 5 con 30 minutos, allá se ve donde el sol va saliendo. Allá vemos donde va saliendo el sol y aquí es donde se va ocultando la luna. Las dos, las dos facetas. Aquí las vemos, vean el sol donde va saliendo ahí. Y aquí la luna, donde se empieza a ocultar. Es bellísimo el amanecer aquí en la playa. Sumamente bello. Vamos a mostrarles el hermoso amanecer que tenemos acá. ¿Ven qué espectacular amanecer? Ahí atrás mío, atrás mío. Como si lo pudiese tocar. Ahí está. Bueno, aquí vamos corriendo sobre la cola de la ballena. Vamos corriendo sobre la cola de la ballena. Allá vemos la parte de atrás. Aquí vamos todos, este, vamos camino a la, a la, a la, a, a, ese, ese, ese camión que ven ahí, ese camión trae un bote. Es un chapulín. Ahí nos vamos a montar para ir a hacer una prueba que tenemos que, bueno, que nos invitaron a hacer, ¿verdad? Una prueba que queremos, que vamos a darle al, al, a un bote gigantesco que traen ahí. Entonces, este, pero, este, primero voy a mostrarles acá. Ahí va un río. Eso es un río de agua dulce. Se dice que ese río, este, le llegan lagartos. Ahí, de hecho, si, si, si hay ahí ráctulos, que dice que ese río de ahí atrás contiene lagartos. Este, ¿de dónde vienen? No sabemos, a verdad, imagino que hay algún asiento o algo así. Pero contiene lagartos. Entonces, vamos acá, este, camino a la playa. Ahí ven el chapulín, que viene atrás de nosotros. Y aquí está el mar. 175 caballos de fuerza tiene el motor que lleva ese, ese bote de ahí. 175 caballos de fuerza. Vamos a ver cómo, cómo, cómo nos va. Entonces, aquí vamos entrando, vamos a ver, ya casi les muestro. Bien, aquí vemos el, ahí está, el mar. Ya en la mañana, ¿no? No, ya vemos a la isla de acá. Ya, ya vimos, ya, ya está. Ya está. Ya está. Y, estamos en el, hemos llegado al mar. Vean, la inmensidad del mar es bellísima. Bellísima, bellísima la inmensidad del mar. Un estado calentito, hermoso. Y lo vemos. Bueno, en este momento estamos acá en el mar Ya estamos en alta mar Ya nos encontramos en alta mar Aquí estamos ya Ya estamos todos Ahí vemos Aquí estamos todos Allá vemos a Michael Ahí vemos a Michael agitado Ahí vemos a Mikeito agitado Bueno, aquí estamos todos Allá vamos dance Allá vamos dance Y tú dice que es el final Con entrañador que eso Que esta será la muerte Cuando está creando que no tл Geoff Cuando no hay tenemos más Y también hay más Y además cambia Es el as hasいて Todos los problemas Todos los problemas ¿Y viene la música? Porfame vent a�ache Y y tú griles Para que潔ka Es tu corazón Es no es solo Más tu lo reír Y te vas Y tú engañas Y te vas Pero se persiste, entonces se chame Entonces se chame Entonces se chame Entonces se chame Bueno, estamos aquí en medio del océano Estamos en medio del mar Mientras ellos se vayan, yo los miro desde acá arriba Ahí están todos abajo Espectacular Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Aquí les muestro parte del lugar donde nos quedamos Aquí tenemos las Las tiendas de campaña Estamos a la orilla de la playa Y nos vemos para acá Aquí están las tiendas Y aquí está En el puro frente de la playa Aquí les voy a mostrar El bello amanecer Que tenemos desde aquí a un costado Ahí lo pueden ver Ahí lo pueden ver Y así es la inensidad del mar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!